La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Mira, tenemos en la línea telefónica a una personita que, bueno, nos dejó muy bien impactados aquí en la cabina. La tuvimos como invitada hace muy poquito, es una mujerona, como digo yo, y que, bueno, deja muy bien representada a la mujer en nuestro país y donde quiera que ella se maneje. Es la regidora por el Distrito Nacional, por el PRM, la señora Liz Mieses. ¿Cómo estás, Liz? Bienvenida, buenos días. Buen día, chicas, ¿cómo están? Muy bien, la verdad, por allá. Hola, Liz. Estamos bien, muy contentas de tenerte en línea porque, bueno, muchas cosas que hablar, pero sobre todo una, que no sabemos si, bueno, se han rumorado tantas cosas con estas nuevas titulaciones candidatos para lo que es el Ministerio de la Juventud. Exacto. Y queríamos saber exactamente si tú podrías dejar, qué sé yo, tu actual cargo como regidora por el distrito. Sí, porque Liz ha sonado, ¿eh? Su nombre ha sonado. Yo creo que no, no, particularmente no es una decisión mía, sino una decisión de lo que le convenga más al país. Creo que es extemporáneo, quizás, cualquier que esté en comentario. Sí. Y que debemos esperar. Mira, pero con todos estos cambios y, de hecho, hay un sentir y una parte de la población que está pidiendo que se elimine el Ministerio de la Juventud. Tú, tú como joven que estás en el distrito, que conoces cómo es el tema del Estado, ¿entiendes qué es el Ministerio de la Juventud, el rol o la función que ejerce? ¿Es necesario o no es necesario allá? No solo pensando como la política tradicional del partido, sino un análisis de lo que es la institución. Mira, particularmente yo creo que eliminar el Ministerio sería un retroceso precisamente para la juventud. Yo creo que, al contrario, a ese Ministerio lo que le ha faltado quizás es una visión, una reformulación completa, una visión diferente a lo que ha sido en los últimos, ¿qué te puedo decir?, 16 años del Ministerio. Creo que es un Ministerio que se pueden hacer muchísimas cosas precisamente por ser juventud y la juventud ser más del 50% de la población. Yo creo que más que pensar en eliminarlo, sería pensar en reformularlo completamente y hacer las alianzas institucionales que conllevarían para poder desarrollar planes reales para hacer políticas públicas precisamente para la juventud. ¿Por qué? Bueno, lamentablemente la gente tiene esa percepción y por eso piden la eliminación de este Ministerio. Pero ¿por qué no se han implementado esas reformulaciones anteriormente, Liz? Tú desde que estás adentro conoces las intríngoles políticas y bueno, y te está mencionando para el Ministerio de la Juventud, ¿por qué no se han reformulado las acciones desde antes del Ministerio? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que eso sería una pregunta muy personal a los incumentes que han estado directamente allá. Yo creo mucho en las políticas de campaña del presidente Abinader en el tema juventud. Creo que ya es tiempo de que se deje notar algún cambio ahí dentro, pero estamos esperando. Liz, de verdad. Yo lo único que te puedo decir, yo particularmente, internamente no pudiera darte una respuesta, pero sí creo que al final del día, si hacemos un análisis de las personas que están creando tendencias con la eliminación del Ministerio, yo te aseguro a ti que más del 80% tiene más de 35 años. Ok, ok. Bueno, me preguntan por WhatsApp ahora mismo que te pregunte si de verdad te gustaría recibir ese nombramiento en el Ministerio de la Juventud. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que uno, yo no estoy estancada en una sola cosa, a mí particularmente me llama muchísimo la atención los municipales, lo que me apasiona, pero creo que uno debe ser, deberse a la gente, y en caso de que te dé la oportunidad, todo va a depender de qué diga la gente, creo que sí te puedo decir claramente de que yo acuerdo a la juventud y creo que es un ministerio que no se debe dejar, que por el contrario, debe reformular. Y a partir de ahí, tenemos que esperar y ver qué pasa. Ok, perfecto. Liz, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y bueno, ojalá que, sabemos que de cualquier manera, donde te coloquen, vamos a estar representados con tu participación y todo tu accionar, que de verdad siempre es en favor de nuestra nación. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que haces y ser tan accesible que deja mucho que decir de ti. Ok, te mandamos un beso grande, Liz. Gracias a ustedes y pasen feliz Navidad a todas por ahí. Igualmente, corazón. Feliz Navidad, un besazo. Qué linda, Liz Miesa, de verdad, me impactó muchísimo cuando la tuvimos aquí hace poquito, hace como un mes por ahí, un mes y medio o algo así. Y de verdad que todo lo que hace, qué sé yo, va dejando muy buenas huellas. Sí, de los buenos jóvenes que tenemos ahora mismo en el distrito y en otras partes del país. Sí, porque también es como vicepresidenta del Consejo de Regidores del Distrito. O sea, que de verdad está muy bien preparada. Nosotros vamos a hacer una pausita y retornamos en breve ya en nuestra fase final del programa. Adelante. Distrito Informativo.